...y es esa espinita que quitarse también con esas dos fuerzas clavereñas. A ver Mariona bailando la línea de fondo... ¡Gol! 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 Por la defensa del conjunto de Azerbaiyán, otro centro de Patri, Jaro buscando el remate... ¡Gol! ¡Ester el segundo! Aitana Bonmatí Combinando España en la frontal del área El centro es de Mappi buscando a Ester Hat-trick 29 en la primera parte, el tercero para Ester Izquierda, el cuarto de Ester El cuarto para Ester González El cuarto de España, apenas un minuto más tarde Protagonista de la acción En la que hace un instante ha marcado Ester El cuarto gol de España y su cuarto en la cuenta particular Recibe Jenny, el quinto Gol, 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 gol Estrena su cuenta Jenny Pasando con zancada potente Tocando para Mariona, Ester González La autora de cuatro goles, busca el centro Jenny, gol, 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 gol Mar...